Bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo hablaremos de las 5 inversiones más rentables del 2023. ¿Dónde poner tu dinero hoy? Si bien el clamor popular diría que la compra de dólares sigue siendo la mejor opción, esta no fue una gran inversión en el 2022. Un asesor financiero explicó que si a principios del año 2022 compraba dólares y los vendía a fin de año, esta evolución habría sido el 70%. Si solamente hacía un plazo le hubiese redituado en un 75%, si invirtía en activos atados a la inflación, podría haber ganado el 100%. Sin embargo, señala que, por ejemplo, en el mercado de acciones argentinos tuvo un muy buen resultado a diferencia de los mercados internacionales. Este aislamiento, si se quiere, que supimos conseguir durante el 2022 nos jugó a favor. Destacó el analista, para la gente o los perfiles más conservadores, los bonos emitidos por empresas privadas dieron rendimientos cercanos al 10% y eso equivale a cuatro veces lo que rinde un departamento alquilado. El especialista advierte que las obligaciones negociables, a priori, pueden ser algo más conservadoras, pero en un mercado bajista como se dio en el mundo, tuvieron un muy buen resultado y sobre todo permitió al grueso de los inversores encontrar refugio, una inversión de muy buen resultado y dormir mejor. ¿Qué es tal vez el primer objetivo a la hora de proteger su capital? El ranking de las 5 opciones de inversión. Realizamos un ranking entre las opciones más recomendables para invertir este 2023. Bonos corporativos u obligaciones negociables. La mejor opción de inversión del 2022 la ubica en la cima del podio, porque es un activo dolarizado que rinde entre 8 y 10% en dólares, que permite resguardarse de la inflación en dólares y de los problemas inflacionarios del peso. Hay bonos corporativos mucho más seguros que han rendido el 3 o el 4%, este como primer activo en la lista para considerar en el 2023. Acciones energéticas. En segundo puesto, porque si bien tuvieron un rendimiento más alto, de hecho las acciones de Visa y de EYPF, como otras empresas internacionales, multiplicaron su valor, pero en el medio hubo muchos vaivenes y esta opción tal vez no es para todos los perfiles. Hay inversores que solo buscan resguardar su capital, y en eso las obligaciones negociables funcionaron. Luego, para el inversor que se anima a las subas y bajas, las acciones energéticas rendieron muy bien y siguen en esa tendencia. Fondos comunes de inversión. Aquellos atados al CER, que es el índice que persigue la inflación, aún con sus vaivenes en el 2022, lograron proteger bastante bien la inflación en cuanto a que, si la inflación terminara a estar cerca del 100% en el año, ese tipo de fondos tendría rendimientos cercanos al 85 o 90%. Si bien este activo no cumplió el objetivo de perseguir exactamente a la inflación dentro de los que tiene a la mano el grueso de los inversores, se perfila como una buena posibilidad. Plazo fijo uva. Este activo durante el 2022 supo proteger muy bien el poder de compra y cuidar al inversor de la inflación. Sus riesgos son relacionados con el impago y los cambios en las condiciones. Plazo fijo mixto y o letras es una buena opción para un inversor un poco más especializado y conocedor del mercado, que puede identificar el qué y el cuándo. Si estás interesado en estos temas, de cómo aprender a invertir tú mismo, te recomendamos mirar nuestro curso en el enlace de la descripción. También, derribando el mito, las inversiones no solo son para millonarios. El asesor explicó que invertir no es un negocio solo para millonarios. Los bancos se adecuaron enormemente ante la enorme competencia. Entonces, hoy cualquier persona bancarizada puede, con una suma inicial de mil dólares, generar rendimiento con un fondo común de inversiones. De allí en más, podrá trabajar con fondos que lo cubran de la inflación y el tipo de cambio oficial. Fondos que inviertan en acciones o en obligaciones negociables. Hay mucha gente que tiene mucho miedo. El riesgo no es enorme. Muchos temen que al otro día su inversión pase a valer cero dólares. Las posibilidades de que pase eso son muy bajas, agregó. Las tres opciones para hacer crecer el aguinaldo. Como primer paso, el especialista sugiere determinar con claridad cuál será el plazo de inversión. Para elegir entre las opciones, sean más arriesgadas o más conservadoras. Para quien nunca tuvo contacto con manejo de fondos. Fondo Money Market, mercado de dinero, se trata de un fondo común de inversión apto también para plazo bien cortos y de muy bajo riesgo. Existen muchas plataformas y entidades bancarias que los ofrecen. Son fondos que invierten en plazo fijo, en cuentas corrientes. Entonces, la rentabilidad es más baja al ser de los activos conservadores. Pero permite hacer retiros, rescates totales o parciales, en caso de ser necesario. Es la ventaja respecto a los fondos de acciones, que requieren un plazo mayor de seis a un año para que maduren en rentabilidad. Fondo atado a la inflación. Como segunda recomendación para quienes dispongan de más tiempo sin usar el dinero, de 15 días a un mes mediano plazo, podría pensar en un fondo atado a la inflación en el menú de inversiones bancarias. Se le encuentra como fondo que persiga la inflación o al índice SER. Debe pagar tasas de acuerdo con la inflación. Ante la variación en el índice inflacionario, el rendimiento será mayor o menor. Fondo mixto de inversión. Esta opción es para quienes disponen de plazo largo sin necesitar del dinero destinado a inversión o combina la presencia de bonos que persiguen a la inflación. Se trata de bonos dolarizados. Si el dólar sube repentinamente, el fondo captará esa variación. También es aconsejable el mix que incluya bonos que persigan al dólar oficial, que es tal vez el gran retraso de todo el mercado. Es el dólar mayorista, que está a 210 o 215 pesos. Ese mix de bonos proyectados a un plazo de 2 a 4 meses como mucho. Son tres alternativas diferentes que los permitirán al inversor sin experiencia con el mercado de fondos para poder empezar por el más conservador, el mercado de dinero Money Market. ¿Qué panorama se prevé para el dólar en el 2023? Los analistas, asesores financieros y economistas coinciden que en el 2023 presentará un escenario complicado. Advierten que es difícil que la inflación del 2023 baje al 80%. El relevamiento de expectativas de mercado ya proyecta una inflación superior al 100% anual. Entonces, si partimos de un dólar en 390 con un 100% de inflación y aplico ese porcentaje al dólar, indefectiblemente alcanzará los 800 dólares. Entonces, el primer eslabón que hay que trabar es el inflacionario, porque hay muchos precios controlados y acuerdos con cada industria, con cada sector, con cada sindicato, lo que mantiene el resorte apretado y ahí está la incertidumbre respecto de qué pasaría si cambian las condiciones. Por ello hay que actuar con prudencia, señalaron. Animarse a sacar el dólar de la suerte de la billetera. Es común escuchar que el problema es que no hay dólares en todos los países, pero el asesor afirma que los dólares están, pero fuera del sistema. Por miedo, desconocimiento o desconfianza, cada cual mantiene su dólar de la suerte dentro de su billetera. Lo cierto es que afuera del país hay cerca de 300 mil millones y continúa explicando que hay que buscar en qué invertir, porque el dólar hoy también tiene una inflación que lo afecta y pierde poder adquisitivo al guardarlos, afirmó. ¿Qué esperar del mercado cripto? Al ser consultado, el asesor financiero explicó que el mercado cripto no es mejor, ni peor, ni bueno, ni malo. Es un mercado no regulado y por lo tanto con mayor posibilidad de estafas. Por eso hay que ser prudente en ese campo. Sin dudas, es un mercado que llegó para quedarse, pero antes de invertir en ese negocio, hay que evaluar qué hay detrás y qué valor genera, porque es donde todavía esta nueva economía del mundo cripto no deja muy claro para qué sirve, concluyó. Ahora sí, nos despedimos, agradeciéndole su compañía hasta el final e invitándolos para futuros videos. Denle like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene.